... Hay un refrán en los campos de República Dominicana que es algo así, dice A su garganta se atiene, al final. O sea, que cada quien sabe el hueso con el que lucha, ¿no? A su garganta se atiene. Y es por, lo digo, por lo que ocurre ahora en este momento en el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD es un partido que ha tenido, digamos, una historia de éxito porque pudo ocupar la presidencia de la República. Dos de sus titulares, tanto Leónel Fernández como Danilo Medina, repetir en el cargo, en ambos casos, un partido que gobernó con una mayoría espectacular en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, que llegó a gobernar la mayoría de los ayuntamientos, los cabildos del país, que pudo hacer las reformas y leyes que ellos se forjaron y que hoy están casi al punto de quedarse como partido minoritario. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que decidir cuál es el camino que toma. Y esta mañana, entrevistando a Carlos Amarante Barret en el programa El Día, ya que él hizo una rueda de prensa en el día de ayer acompañado de otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, él decía que el PLD tiene dos caminos. O echar para atrás y caer en un abismo y convertirse en un partido minúsculo, o cambiar y ponerse a tono con esta época. Y decía él, de alguna manera, renovar su dirigencia. Amarante se inscribe dentro del grupo, dentro del PLD, donde él es quizás el más notable, fue ministro de Interior, fue director de Migración y es parte del Comité Político, que piden que Danilo Medina cumpla con una promesa que hizo, que era la de salir del partido, de la presidencia del partido, tanto él como el secretario general. Esa promesa que fue hecha hace ya algunos meses y que ahora está como sobre la mesa, está en duda, está en veremos. Porque hay un grupo dentro del PLD que le están pidiendo al expresidente Danilo Medina que continúe, que siga siendo el presidente de ese partido, incluso Amarante decía que están recogiendo firmas para esa solicitud. Son como las firmas que le recogían al mismo Danilo o a Leonel Fernández para que se presentaran a una repostulación a la presidencia cuando no les tocaba. O sea, siempre habrá gente que le hace esa fiesta y yo creo que hay algunos porque creen o no verdaderamente, otras gente porque le gusta lamber y le gusta estar a que lo vean, gente que dice lo que piensa que al otro le gusta oír. Quizás si el expresidente de la República, Danilo Medina, fuera más claro y les dijera, miren señores, a mí no me interesa eso. Como hacía Pepe Mujica en Uruguay, que dijo, miren, yo sé que nosotros, yo tengo los números, sí me están diciendo que soy popular, pero los gobiernos que se presentan a reelección tienen problemas, a mí no me interesa, yo me voy para mi casa, seguir sembrando mis habichuelas, cultivando mi patio y acompañando a mi esposo. Y Pepe Mujica salió como uno de los presidentes más admirados, con mayor, digamos, popularidad y acogida de los ciudadanos de su país, de los votantes, teniendo toda la posibilidad de presentarse y dijo que no. Y lo dijo claro, y dijo las razones que motivaban eso. A pesar de que el presidente del PLD, que fue presidente de la República, Danilo Medina, hizo esa manifestación, ahora en el PLD las cosas no están tan claras, porque eso se dice, pero entonces comienza un grupo de gente a decirle, no, usted tiene que quedarse, sin usted es imposible. Y Amarante esta mañana calificaba a esa gente de sordos, dice, no son ciegos y son sordos, no escuchan, no ven, no entienden que este partido, que los tiempos cambiaron, no entienden que la juventud busca otra cosa, no entienden lo que está ocurriendo. Hizo unas declaraciones bastante críticas, y dice que es un grupo, que él dice minoritario, que parece poderoso, que él está hablando al oído del presidente del partido para que se quede ahí. Alguien que lo hizo no en discreto, no en silencio, fue hoy el excandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, el exalcalde de Santiago, está pidiendo a Danilo Medina que se quede. Danilo Medina hizo una reflexión al comenzar el Congreso, yo quisiera recordar parte de eso, porque buena parte del sustento de este debate está en qué hizo, o qué ha hecho el PLD, para reconocer cuáles han sido los errores que le han apartado del interés de la gente, o sea, que ya no sintoniza. Un partido que era una verdadera maquinaria electoral, ver menguado, ver reducido todo su potencial por las decisiones, evidentemente, que va tomando. Así que comencemos con Danilo Medina, señor director, mirando un poco lo que él contaba, tanto él como otros dirigentes en ese Congreso, que es el órgano al que está haciendo referencia a Marante, y a los que le están pidiendo que hagan una verdadera remoción, que muevan los cimientos de ese partido. Él decía, si se pasa un paño con pasta, aquí no vamos a ninguna parte. Tenemos PLD para 50 años más. Queridos compañeros, este Congreso es un momento para la reflexión y la autocrítica. Y eso es lo que vamos a hacer juntos. Como fuerza política sabemos que nuestra primera y máxima obligación es escuchar la voluntad de los dominicanos y las dominicanas a quienes aspiramos a representar. En las últimas contiendas electorales, su respuesta ha sido clara y contundente. No podemos ni debemos ignorarla. Comprendemos que las decisiones que nos han llevado a esta situación son en primer lugar responsabilidad de la redigencia que las ha tomado. Por eso, quisiera que comencemos este Congreso aceptando públicamente y de forma colectiva esa responsabilidad. En primer lugar, ante la militancia del PLD, ante sus bases y ante todos nuestros compañeros y compañeras. Y las aceptamos también ante el pueblo dominicano en su conjunto, como ciudadanos, como demócratas convencidos que aspiramos a contribuir al desarrollo de nuestro país. pueden estar seguros que hemos escuchado su mensaje y desde ya trabajamos para recuperar el favor del pueblo dominicano. Trabajamos para ofrecerle una alternativa... Bueno, ahí están escuchando ustedes, cuando él dice de la responsabilidad por lo ocurrido, dice la palabra colectiva. Una responsabilidad compartida, una responsabilidad colectiva. Es decir, esto es entre todos. Pero la verdad es que las decisiones básicamente fueron adoptadas por el equipo que rodeaba al entonces presidente de la República. En el PLD llegaron a tener lo que denominaron la OTAN, que era un grupo que estaba enfilado a apoyar todas las iniciativas del presidente. Y era todo lo que dijera el presidente. De alguna manera se repite esa idea como si fuese un cacique, como si fuese centralizado una persona que existió con Balaguer, lo que diga Balaguer, aquel famoso movimiento, entonces lo que diga el presidente. Y eso pasa siempre en los gobiernos, particularmente en ese momento. La mayor parte de las decisiones, ¿quién la adoptaba? El grupo de Danilo Medina. Y lo que pasó incluso con el doctor Leonel Fernández, la salida, fue la confrontación de dos dirigentes políticos que en un momento que no tenían aire suficiente para respirar, no se podían escuchar entre ellos. El PLD ha quedado como un partido que perdió mucho del poder que tenía. O sea, era un PLD que va de manera consecutiva poco a poco reduciéndose. Ya venía de las elecciones con Gonzalo Castillo como candidato y ahora Abel Martínez, que no ganó ni en la mesa en la que votó. O sea, ya ustedes saben lo que está pasando. Entonces el PLD, que era un partido muy fuerte, se preguntan qué pasó con él. Bueno, tiene todo el tema de la división interna, de eso no hay duda, y de una división que expresa la imposibilidad de escucharse. Uno no tiene por qué dar consejos, hay mucha gente que sabe, que son especialistas, que son políticos, que han estado toda la vida. Pero lo que está diciendo Amarante y el grupo suyo es que hay gente que no quiere escuchar. Y según lo que tengo entendido, y justo después de entrevistarle, incluso de antes, porque le pregunté, han dicho de él de todo. Él dice, ah, no, me están acabando en los WhatsApp, en los grupos del partido. Él dice que no lee WhatsApp, que no lee el grupo, que no pertenece ni al grupo del Comité Político, ni al grupo del Comité Central, ni a ningún grupo por esas plataformas digitales, porque él dice que por salud mental, que lo hace por salud mental, ha decidido estar al margen de eso. Entonces, está haciendo una propuesta, señores, a escuchar eso, dice él, y sobre todo, lo sustenta en la promesa del expresidente Danilo Medina. Nadie parece creer que esa es una promesa que iba en serio, como que Danilo Medina se iba a apartar de la dirección del PLD, así no más. De hecho, hoy mismo, quien fuera su candidato a la presidencia, el candidato del PLD a la presidencia de la República, Ben Martínez, dice que por la unidad, que por las implicaciones que tiene, que por el liderazgo, Danilo Medina debe seguir siendo el presidente del PLD. Y es increíble que eso se siga debatiendo cuando en muchísimos países, cuando un partido pierde un proceso electoral, inmediatamente cambia, renueva. En un partido político que pierde el proceso electoral, como lo ha perdido el PLD, eso no tendría ni que discutirse. En los países donde ese relevo funciona, aquí no, aquí es bien difícil. Y uno lo ve muy difícil, lo que hay que esperar en los próximos días es un poco más. Además de que el PLD tiene otras condiciones, además de lo que estamos diciendo de la confrontación y de la división interna. Estamos hablando de un partido que dejó pasar, se hizo la vista gorda frente a actos de corrupción que fueron clarísimos, que estaba claro que algo estaba ocurriendo, se convirtió en una sombrilla. Y de eso, de algún modo, en una reflexión que hizo ese mismo día, al iniciar ese congreso, el expresidente, Danilo Medina, daba cuenta. Se dice, aquí pasó algo, vamos a verlo. En los últimos años, hemos asistido a una profunda degradación de la calidad de nuestras instituciones, de las prácticas democráticas y también de la convivencia. Todos estos fenómenos tienen algo en común. Nos hablan de la pérdida de valores, de la ausencia de la ley y también del sálvese quien pueda que entona una población desencantada. Por supuesto, nuestro partido no es ajeno a todo esto. Al fin y al cabo, nuestra organización está inserta en esta sociedad y también en nuestras filas ha habido comportamientos que se alejan de nuestros principios fundadores. Sí, es cierto, hemos cometido errores. En los últimos tiempos, el PLD ha estado por debajo de las expectativas de nuestra gente. Pudimos estar más alerta, pudimos estar más cerca de la gente, pudimos dar mejor respuesta. Es verdad, aún con la mejor de nuestras intenciones, con todo nuestro esfuerzo, no podemos, no pudimos impedir que hubiera equivocaciones. Compañeras y compañeros, mucho se ha hablado en estas semanas sobre si el PLD iba a desaparecer, si iba a seguir o se iba a convertir en un partido minoritario. Déjenme decirle algo, eso solo depende de nosotros y de nuestra capacidad para interpretar correctamente la realidad y actuar en consecuencia. Ahí tienen ustedes, bueno, parece ser que hay un malestar interno en el partido de la liberación dominicana y que lo que dijo ayer Marantel no cayó muy bien. Él mismo lo reconocía y yo les invito a ustedes a que busquen esa conversación sostenida hoy en la mañana. Vamos a hacer una pausa, regresamos de una vez señor director, tenemos más en este programa comenzando y agradecemos a la gente que está en sintonía y a los que están poniendo sus comentarios también en la transmisión en vivo.